Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más, bueno digo buenas tardes, también puedo decir buenos días a otros, buenas noches a otros, porque sé que hoy hay mucha gente desde muchos lugares viéndonos y aquí de nuevo pues os doy la bienvenida a Movimiento Galimplant. Hoy tengo el placer de presentaros al doctor Carlos Ayala y digo placer porque tengo también la suerte de compartir pues trabajo con él y de conocer pues que es un grandísimo profesional y una persona que creo que nos va a aportar mucho en el seminario de hoy. Sin duda para mí es el mejor fotógrafo del mundo, el mejor fotógrafo dental del mundo y creo que todo lo que nos va a traer hoy van a ser aportaciones muy positivas que vais a poder llevar a cabo en vuestra clínica dental. Y nada, tampoco quiero alargar demasiado esto, espero que disfrutéis con el doctor, con Carlos y que sepáis que en cualquier momento podéis realizar las preguntas a través del chat y al final de la conferencia pues se os resolverán. El doctor intentará responder a todas y nada, Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues nada, espero que vaya muy bien el seminario. Mucha suerte. Gracias, César. Hola, hola a todos. Gracias, César, por esa presentación. Bueno, a ver, ¿cómo vamos ahí? ¿Todo está bien, César? ¿Puedes ver mi video? Ahora mismo estamos viendo a Tati y Carlos. Sí, vale. A ver, vamos a... Ahora ya estamos viendo tu pantalla. Ahora ya estamos, ¿no? Bueno. Nada, a ver, yo quiero dar las gracias primero a César por la cordial invitación y por esa extensa presentación. César es mi compañero de trabajo de todos los días, es una gran persona y un gran profesional, un gran amigo. También quiero agradecer a Galen Plant, que fue quien ha promovido esta reunión. Y bueno, básicamente lo que vamos a tratar hoy día es acerca de fotografía aplicada a la implantología. A ver, vamos a graficar primero los escenarios, los materiales y los tejidos, en el cual el campo de la implantología se desarrolla. Sabemos que la implantología deriva de un campo netamente quirúrgico, ¿no? Es decir, vamos a encontrar tejidos blandos, saliva, sangre, metales, aleaciones diversas. Y básicamente una gran variable aquí va a ser el tiempo, porque el procedimiento quirúrgico tiene que ser rápido. Entonces, a ver, podemos ir por aplicar equipo complejo, que ocupe mucho espacio, o podemos ir a equipo que sea reducido y efectivo. Voy a tratar de sustentar lo que para mí es lo más simplificado y simple. Basados, obviamente, en conceptos teóricos un poco complejos. Voy a tratar de resumir. A ver, vamos con la primera imagen. Desde hace un tiempo he tenido contacto con la implantología. Yo estoy trabajando con la compañía Galen Plant. Galen Plant es una compañía que fabrica implantes de alta calidad, aditamentos y un sistema alrededor de ello. Pues, desde hace un tiempo me vine involucrado en fotografiar sus instrumentos, sus productos. Y ese tipo de fotografía, que es un tipo de fotografía de producto de, en este caso, de implantes o lesiones metálicas, es extremadamente complicada. ¿Por qué? Porque los implantes, o en este caso el titanio tratado, es reflectivo. Nosotros tenemos un triple de tratamiento ácido, luego de haberse abracionado a la superficie del titanio. Con lo cual los implantes son altamente, generan una superficie altamente rugosa y satinada. Y satinada. Entonces, no es gran problema, como ven en estas imágenes, fotografiar estos implantes. Estas fotografías, por ejemplo, son fotografías compuestas. Es básicamente microfotografía, en donde se ha hecho un barrido de la superficie con fotografía, utilizando un riel mecanizado, y estas fotos están compuestas de un poco más de 300 a 400 imágenes. Pues en ellas se pueden apreciar de que la superficie es altamente, o es favorablemente tratada para la ociointegración. En general, los implantes no son superficies complicadas de fotografiar, cuando están secas. Pero, ¿qué pasa? Estas superficies están diseñadas para captar, para capturar líquido. Entonces, en el procedimiento quirúrgico, obviamente, se embeben de sangre, saliva, y son altamente reflectivos, con lo cual es complicado de tratarlos. Lo que están viendo ahora es una conexión. Esa es una conexión hexagonal con cónica, y también corresponde a un implante tratado en el exterior, pero en el interior no. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque, literalmente, ningún tipo de relación y ningún tipo de material es imposible de fotografiar. En este tipo de fotografía, que es bastante complicada, porque acá está involucrado alta magnificación, se trata de que los metales reflectivos, o altamente reflectivos, no reflejen la luz de tal manera que se sobreexponga la imagen, y haga imposible de capturarla. En cuanto a los instrumentos, en general, ya estamos hablando de un tipo de superficie mucho más reflectiva que la superficie tratada de los implantes. Ahora, obviamente, los instrumentos, en el medio en que se trabaja, pues, están llenos de fluidos, ¿no? Con lo cual, hace necesaria el uso de luces altamente atenuadas o difusadas. Y entonces, básicamente, esta presentación, yo les voy a mostrar ciertos conceptos para lograr una atenuación importante y un manejo adalcuado de la luz en este tipo de materiales. En el caso de las fresas, es más complicado, porque las fresas tienen alto porcentaje de reflexión. Como estos instrumentos, que son altamente reflectivos, ¿sí? Inclusive, con las luces o con las técnicas de atenuación más complejas, se puede sobreexponer las superficies. Y de tal manera, hacerlas totalmente... Literalmente, sea muy difícil de capturar la superficie. Pues, en cuanto a las fresas, se puede lograr diversas capas o diversas técnicas de atenuación de tal manera que sea posible capturar la superficie. En un entorno oral, como les decía al inicio, hay mezclado sangre, saliva, en este caso suturas, tejidos, que van a ser complicados de capturar. Si a esto le sumamos un tiempo limitado, pues las cosas se complican. Bueno, diversos tejidos involucrados en la implantología. Tejidos de relleno, metales, aleaciones, diversas. Y tenemos como ejemplo esta fotografía. Tenemos dos pilares que han sido colocados encima de dos hidrantes, dos tapas de cierre o cicatrizales, con dos tornillos. Esta fotografía, por ejemplo, ha sido lograda con un setup, un equipo bastante económico y simple. Y efectivo. Y este es el mismo equipo, pero bajo otras condiciones. Hay una gran diferencia cuando ustedes pueden preparar el campo. En el caso de la izquierda, estamos hablando de un campo semiseco. Y en el campo de la derecha, estamos hablando de un campo inundado por saliva. Con lo cual, también agregamos otra variable, que es la preparación y la... Bueno, en este caso, el secado y la preparación de la superficie a fotografiar. En esta otra fotografía, estas son partes del trabajo clínico del doctor Jesús Pato. Estos son pilares transhepiteliales, perfectamente integrados al tejido blando, sobre implantes. Y aquí, por ejemplo, pueden ver en esta zona del pilar que se ha sobreexpuesto a esa superficie. ¿Por qué? Porque simplemente el titanio es altamente reflectivo también. Bien, entonces, son pequeños detalles en los cuales nosotros vamos a ver una gran diferencia abismal en pequeñísimos detalles. Por ejemplo, superficies húmedas, con saliva o fluido crevicular en este caso. O superficies con sangre o superficies altamente reflectivas, sumadas a las otras variables. Como en este caso, por ejemplo. Esta superficie se ha secado previamente. El lente está calculado para tener un desenfoque, de tal manera que la vista no se distraiga en tanta reflexión. Y ha sido utilizada una luz bastante suave. Entonces, son pequeños detalles que van a permitir hacer grandes diferencias en la fotografía. Cuando se involucra magnificaciones grandes como esta, que es una verdadera magnificación de tres veces x, o de tres, de unes a tres, perdón. Ya se agrega otra variable, que es difracción, magnificación, alteración de la distancia de trabajo. Y entonces, si nosotros no basamos ciertos criterios que son bastante elementales, no vamos a poder capturar detalles tan pequeños como este. Entonces, vamos a empezar, vamos a iniciar esta presentación fundamentando ciertas cosas que son son teoremas relativos a la superficie y a la física de la fotografía, incluyendo la física de la luz. El primero de ellos que voy a hablar es acerca del rango de reproducción. Yo lo que voy a hacer es mostrar imágenes entre casos clínicos derivados de nuestra fuente, que es Jesús Pato o Galim Plant, y les voy a mostrar esquemas que están presentes en el libro, en mi libro que estoy usando como referencia. Les pongo esta diapositiva porque muchas personas me escriben continuamente en dónde pueden encontrar el libro. La palabra clave es The World Book of Kindersens. Disponible bajo el editorial Kindersens. Pues lo pueden encontrar en diversos lugares del mundo. A ver, vamos a empezar con los formatos de cámaras. Inicialmente, cuando nació la fotografía digital, se creó una alteración del formato original. A la izquierda ustedes ven el tamaño original del formato que nosotros llamamos full frame, o formato completo, en las cámaras de tipo SLR. Y a la derecha ven un formato recortado. Ese formato recortado se creó porque en aquella época, cuando nacieron las cámaras SLR digitales, era muy complicado fabricar sensores de formato de 35 milímetros, como fue creada la fotografía. Y entonces crearon el formato recortado. Que algunas marcas le llamaron el formato crop, o el sensor crop, y otras le llamaron el APS-C. Acaban de ver unas imágenes correspondientes a cámaras Canon. Y en cuanto a Nikon, pues es bastante similar. En la izquierda verán un formato full frame, y a la derecha un formato recortado. La diferencia básicamente está en la dimensión. A la izquierda tienen el formato clásico de 35 milímetros, que nació con las cámaras de film. Este formato tiene un ancho, o si es que lo miden de derecha a izquierda, de 36 milímetros. Y el formato crop, que fue un formato, pues un ensayo de... tratando de economizar la fabricación de este tipo de sensores, de 22.3 en el caso de algunos fabricantes, que oscila entre 21 y 23 milímetros de ancho. Este formato trajo consigo una serie de alteraciones en la distancia de trabajo, una serie de alteraciones en el efecto que tenían los lentes. Básicamente los lentes fueron diseñados para el formato completo. Cuando fue introducido este formato recortado, pues... hasta ahora, hasta este momento, tenemos ciertos problemas en la concepción de cómo adaptar los lentes para este tipo de formato recortado. Para mí el rango de reproducción es extremadamente importante para entender la macrofotografía. Y tal es así que los lentes macro son lentes que están diseñados para fotografiar utilizando el rango de reproducción. Esto es básicamente muy mal entendido en general, en todo el mundo. pensamos que... o mucha gente piensa que los lentes macro han sido diseñados para magnificar o para aumentar la realidad. Y es totalmente falso. Los lentes macro están diseñados para tener una referencia de captura. En la imagen que tienen hacia la derecha, verán que este lente macro tiene una escala. En este caso, pone una escala de 1 es a 1. Y en el lado izquierdo, verán una escala de 1 es a 10. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, 1 es a 1 es el criterio de proyección de lente. Es decir, estos lentes tienen capacidad de proyectar la realidad al sensor. Si su sensor, si el sensor que tiene, mide 36 milímetros, ustedes cuando setean o colocan este diente, perdón, este lente en 1 a 1, ustedes pueden capturar una regla o un tamaño de derecha a izquierda, o en este caso un campo visual de 36 milímetros, porque es así como mide un formato de full frame. Si tienen un sensor de 23 milímetros y nuevamente utilizan este lente en 1 a 1, van a poder enfocar 23 milímetros. Es decir, este lente no tiene la capacidad de magnificar, simplemente tiene la capacidad de proyectar. En inglés se le denomina life size o tamaño real. De lo contrario, este lente puede progresar de 1 es a 2, 1 es a 3, 1 es a 4, 1 es a 5, 1 es a 10. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 1 es a 2 es una reducción de la mitad de la realidad. 1 es a 10 es la reducción de la décima parte de la realidad. O sea, tienen la capacidad de proyectar desde 1 a 1 hasta 1 es a 10, que vendría a ser la décima parte. O sea, de reducir a la décima parte de la realidad. Pero utilizando una conversión, de tal manera que permite escalar las imágenes con precisión. Entonces, es por eso que estos lentes macro han sido utilizados a través del tiempo en fotografía científica, para escalar objetos. Entonces, nuevamente, estos lentes, los lentes macro en general, no tienen capacidad de magnificar. Simplemente, tienen capacidad de proyectar desde 1 es a 1 y de reducir hasta 1 es a 10, que es la última marca en la escala, hasta un poco más, hasta el infinito. Ahora, básicamente, ¿qué podemos ver cuando tenemos una cámara de formato completo, full frame? O sea, una cámara que tiene un sensor de 36 milímetros de ancho, ¿sí? Si nosotros enfocamos una regla, vamos a poder capturar 36 milímetros, efectivamente. A cierta distancia. O sea, si ustedes miden desde el objeto hasta el borde del lente, esa distancia va a ser un promedio, en este caso, este lente, estamos hablando de un lente macro de 100 milímetros, de 10 hasta 12 centímetros, depende de la óptica. ¿sí? ¿Cuánto vamos a poder capturar? 36 milímetros. ¿Por qué? Porque este sensor mide 36 milímetros. ¿Qué pasa si tenemos una cámara de formato recortado? Pues simplemente, bajo la misma distancia de trabajo, o sea, bajo la misma distancia, si ustedes miden desde el objeto hasta el borde del lente, vamos a poder capturar solo 23 o veintitantos milímetros que va a medir el sensor recortado. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica tener un sensor recortado? Que es el sensor más popular. Pues básicamente, si ustedes quieren capturar más área o igual área que una cámara de formato completo, necesitan ir más lejos. con lo cual hay una alteración de la variable distancia de trabajo. Distancia de trabajo óptica y distancia de trabajo lumínica, como vamos a explicar más adelante. ¿Sí? Y entonces, necesitamos entender esto. Tenemos la diapositiva a la izquierda, los 36 milímetros que podemos ver en una cámara de full frame cuando el ratio, el rango de reproducción está uno a uno. ¿Sí? 36 milímetros más o menos en una en una morfología promedio, estamos hablando de canino a canino. ¿Sí? Y a la derecha tenemos en el mismo paciente un campo visual de sólo 23 milímetros en el formato recortado con el mismo lente a la misma distancia. ¿Qué pasa cuando o qué sucede cuando seteamos este lente en unos a dos en una cámara de full frame? Vamos a ver en promedio el doble. O sea, de 36 pasamos a 70. ¿Sí? Que es casi, casi, casi el doble. 70 milímetros de campo visual de derecha a izquierda. obviamente la distancia de trabajo también va a alterarse. ¿Sí? Si estamos trabajando con un lente de 100 mientras que en 1 a 1 nuestra distancia de trabajo era de 11 centímetros medido desde el objeto hasta el borde del lente en este caso esos 11 milímetros van a progresar a 20. Y con ello si tenemos flashes acoplados al lente el efecto del flash también va a ser diferente. Distinto. ¿Qué sucede cuando en el mismo lente que está en 1 a 2 trabajamos con una cámara recortada? Vemos menos área 45 milímetros en este caso. Mientras en una full frame vemos 70 en una cámara de formato recortado veremos 45 solo. Como ven la misma distancia de trabajo 20 centímetros en promedio. Nos vamos a 1 a 3 1 a 3 vendría a ser la reducción de la tercera parte ¿Sí? O sea la tercera parte en relación al tamaño del formato de cámara. En este caso en full frame si colocamos el lente en unos apés vamos a poder ver 100 milímetros o sea 10 centímetros de campo visual. Distancia de trabajo 30 centímetros en promedio. ¿Qué pasa en el sensor recortado? En este caso pues veremos simplemente 65 milímetros. la distancia de trabajo es exactamente igual. ¿Sí? Ahora ¿Qué aplicación le podemos dar a esto? Pues así de simple. en el caso de de full frame si nosotros queremos hacer una fotografía frontal e intraoral clásica ¿Sí? Estamos hablando de un promedio de 60 milímetros de derecha e izquierda entonces podremos utilizar un rango de reproducción de 1 es a 1.7 como ven a la a la derecha. Entonces yo siempre utilizo el lente en manual ¿Sí? Doy el rango de reproducción primero en el lente 1 es a 1.7 y me aproximo para enfocar me aproximo o me elejo para enfocar es decir enfoco en base al ratio el ratio es el que manda el rango de reproducción es el que manda ¿Para qué? Porque siempre voy a obtener el mismo campo visual la misma distancia desde el borde de mi lente hasta el objetivo o hasta el objeto fotografiado ¿Qué sucede si tengo una cámara con recorte? Que como les digo son las más populares pues iré de un ratio de 1 es a 2.7 como ven en la derecha en este caso mi lente que es un es un lente macro de la marca Toquina no tiene esta escala entonces tengo que calcular entre el 1 es a 2.5 a 1 es a 3 y ahí tengo que calcular es mi manera de estandarizar la distancia o la distancia de trabajo en este caso o sea desde el borde de lente hasta el objetivo la distancia de mi flash y también mi perspectiva porque la perspectiva cambia es muy diferente que ustedes fotografíen muy cerca a lejos la perspectiva cambia hay una pequeña confusión siempre en perspectiva versus deformación siempre la hay siempre hay un cambio de perspectiva ¿qué sucede cuando este lente yo utilizo en 1 es a 2? en full frame voy a obtener 70 milímetros de derecha izquierda es decir que podría utilizar este ratio para fotografiar una oclusal siempre entonces coloco mi lente en seteo mi lente en 1 es a 2 en full frame y me sirve para hacer oclusales en el caso de las cámaras con recorte necesito colocar el lente siempre en 1 es a 3 ¿para qué? para obtener los mismos 70 milímetros entonces mientras que en full frame necesito 1 es a 2 para obtener 70 milímetros en las cámaras recortadas necesito 1 es a 3 para obtener la misma distancia o el mismo campo visual ¿sí? aquí en la imagen hacia la derecha verán que hay una X ¿sí? que especifica el ratio o el rango de reproducción FT que especifica los pies en inglés foots ¿sí? y M que en inglés smithers o metros ¿sí? que vendría a ser distancia de trabajo distancia de trabajo óptica es decir desde el objeto no hasta el borde del lente sino hasta el centro óptico del lente que es un lugar indefinido cuando yo hablo de distancia de trabajo me gusta hablar desde el objeto hasta el borde del lente que es mucho más fácil para mí calcularlo porque yo no tengo idea depende del lente tendré diversas diversos o diferentes centros ópticos ¿no? hablemos acerca de flash de esta de este concepto yo entiendo que es el más complicado ¿sí? porque el rango de reproducción tiene múltiples variables como por ejemplo primero formato de cámara formato de sensor segunda variable es distancia de trabajo ¿sí? tercera variable campo visual entonces es un es un concepto que involucra múltiples variables lente óptica longitud de de focal de lente es decir este rango de reproducción la distancia de trabajo va a ser diferente si yo tengo un lente de 100 o de 60 o de 200 milímetros entonces yo les voy a pedir que al final si es que quieren me puedan hacer preguntas acerca del rango de reproducción hablemos de otra parte importante que es acerca de los flashes para esta parte de los flashes voy a ir voy a salir de esa presentación y voy a ir directamente a a internet ¿sí? César ¿cómo vamos de audio? ¿estamos bien? sí está perfecto Carlos bueno a ver hablemos de flashes o luces César ¿estás viendo mi pantalla? sí estamos viendo Amazon perfecto a ver lo que lo que ustedes están viendo es el Yongnu el modelo 14X IN14X2 inicialmente este modelo digamos que es el clon del Ring Flash Canon y esta es la actualización más más este más joven ¿no? que es el 14X2 el anterior es el 1 este flash como ven es bastante económico 129 en este caso este es Amazon en euro 130 euros a mí me gusta muchísimo este flash ¿por qué? porque tiene unas placas unos atenuadores de plástico que ustedes pueden intercambiar específicamente el atenuador blanco opaco genera una luz muy suave muy adecuada para para el medio oral ese flash es bastante robusto en la actualización tiene una tapa que es muy difícil de quebrar me refiero a la tapa que aloja las baterías en la en el modelo primero en el primer modelo en el modelo primario o el anterior que vendría a ser el 14X1 la tapa se fracturaba con mucha facilidad entonces este tiene otro sistema de cierre que lo hace un flash bastante durable además tiene unas luces leds que permiten o que facilitan el enfoque especialmente para las fotografías oclusales ¿sí? es un flash de cuatro baterías o de cuatro pilas con lo cual es bastante potente y definitivamente es mi flash favorito ¿sí? yo entiendo que para 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 un procedimiento clínico como es la implantología oral en donde no hay mucho tiempo de fotografiar ese flash sería la opción efectiva eficiente económica directo al gran ¿sí? pues lo podrán encontrar este flash en todas las tiendas especializadas en fotografía ¿sí? paso al siguiente flash que es el típico flash twin o dual de Jono también miren yo trabajo hace no sé cuántos años atrás creo que al menos diez años atrás con esta marca inicialmente estos flashes clonaron los flashes Canon específicamente de Speedlight y después continuaron clonando los flashes duales en este caso ese es un clon del flash twin de Canon pero con el tiempo han ido superándolos ¿sí? en cuanto a construcción y plásticos pues es que realmente son bastante durables en cuanto a economía estamos hablando de tres o cuatro veces menos que el flash original entonces son extremadamente versátiles tienen luces LED de enfoque que son muy intensas tienen todo el CPU que ustedes pueden elegir derecha izquierda pueden elegir entre entre dudaciones potencias son bastante versátiles ¿sí? particularmente para implantología este flash tiene una gran desventaja que no tiene atenuación está claro que tiene dos luces dos fuentes de luces pero no tiene atenuación y entonces para implantología no lo veo muy muy versátil ¿sí? si ustedes deciden atenuar este flash con métodos artesanales es decir papel plásticos lo que sea que puedan adaptar adelante estos flashes pues pueden manejarlos pero de por sí necesita una adaptación ¿sí? a diferencia del ring flash que ya viene con un atenuador pues no me es muy versátil este flash ahora si lo comparamos con el Canon original que es este de aquí pues hay una diferencia abismal ¿no? este es el nuevo flash de Canon el Twin que es el 26EXRT el anterior que es el 24EX si no me equivoco tiene características similares a John este de aquí pues yo pienso no lo revisaba no lo conozco en detalle pero yo pienso que tiene capacidades de disparo wireless que que Canon últimamente está promoviendo ¿no? pues a mil euros no compraría este flash es extremadamente costoso ¿sí? por ese precio preferiría comprarme un cuerpo nuevo o de cámara u otro 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 un lente inclusive ¿no? un lente de alta calidad luego tenemos como otra opción últimamente interesante interesante el make el make mkmt24 esos flashes se producen para Canon y para Nikon no lo he probado pero de por sí al solo verlos y en base a mi experiencia con los Nikon que son estos son los clones los clones de Nikon de los Nikon eh 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 Sv que me olvidé como se llama como se llama el modelo de estos pero seguro que ustedes conocerán el Nikon eh eh Twin Flash eso viene a ser un clon ¿sí? en mi experiencia el gran problema que tienen esos flashes es que no tienen no tienen mucha potencia porque funcionan con 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 baterías eh pequeñas con dos unidades de baterías entonces eh son muy bonitos visualmente son muy interesantes pero la verdad es que no no los recomendaría eh carecen de potencia y con ello carecen de de una distancia efectiva de trabajo entonces no 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 recomendaría este flash ¿sí? como les digo se ve bastante interesante el flash visualmente pero en la práctica puede ser que carezca de de potencia ahora eh la posibilidad de atenuar estos flashes con papel o con plástico podríamos encontrarle atenuadores pero en cuanto a área yo creo que es bastante limitado ¿sí? eh bueno continuamos con la con la presentación a ver voy a aprovechar para conectar mi cámara porque ya estamos cerca de la la demostración regresamos a la presentación entonces César ¿cómo vamos de tiempo? vamos bien Carlos todo bien todo bien bueno ahora hablamos de de otro concepto ¿sí? que es distancia de trabajo o sea distancia de trabajo óptica y distancia de trabajo lumínica ¿sí? que 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 esto también hace muy poco he integrado esta variable en esta ecuación ¿sí? a ver eh tenemos básicamente tres lentes populares en odontología ¿no? tenemos el de 60 60 milímetros macro el 100 o 105 milímetros un lente muy clásico y en algunos sectores tenemos lentes macro largos o sea de 180 milímetros y de 200 milímetros ¿sí? eh en la experiencia que he tenido he podido utilizar todos estos lentes siendo el de 180 y el de 200 sorprendentes para mí en la clínica eh la gran desventaja que tienen los lentes largos es que son extremadamente costosos ¿sí? estamos hablando de por encima de dos mil dólares euro ¿sí? con lo cual el lente de 60 para mí es el favorito de todos ¿por qué? porque es un lente muy versátil es extremadamente versátil esto si vemos la mayoría o la popularidad de los sensores recortados el lente de 60 es casi un es obligatorio en la fotografía dental siendo el de 100 medianamente versátil y el de 200 o el de 180 pues extremadamente especializado ¿sí? entonces ¿qué tenemos con un lente de 60 macro en mi caso yo utilizo Nikon ¿sí? últimamente compramos una cámara Olympus de sensor 3 y 1 cuarto si no me equivoco con condiciones bastante a ver muy versátiles ¿sí? pero no es mi favorita no es mi favorita porque yo siempre voy a atender hacia la alta resolución entonces para mí el lente de 60 tiene muchas condiciones ¿sí? alta resolución bajo peso distancia de trabajo muy corta cuando nosotros seteamos este lente perdón que me salto del inglés pero si ponemos un set de este lente en un rango de reproducción de 1 a 1 estamos hablando de una proximidad del lente o sea del borde del lente al objetivo de 6,5 centímetros ¿sí? esto para muchas personas podría ser una limitación porque dicen especialmente en Norteamérica ¿sí? porque es un poco invasivo para el paciente pero eso no quiere decir de que siempre vamos a necesitar fotografiar en 1 a 1 podemos fotografiar en 1 a 2 mantener la distancia del paciente y seguir fotografiando o sea tenemos mucho más rango de acción en cuanto a distancia de trabajo que un lente de 100 por ejemplo como vamos a ver ahora ¿qué pasa con un lente de 100? en este caso es un lente de 105 de Nikon ¿sí? que podría ser de 100 de otras marcas en el lente de 100 en 1 a 1 tenemos 12 centímetros o sea desde el filtro hacia el objetivo o hacia el objeto perdón 12 centímetros está bien si planteamos una cirugía por ejemplo que necesitamos guardar distancia o simplemente guardar una distancia confidente para el paciente ¿sí? pero en sensores recortados este lente recuerden de que a esta a este ratio vamos a ver solo 23 milímetros y entonces necesitamos alejarnos más ¿qué pasa con los macro largos? pues son lentes altamente especializados ¿sí? este es lo que están viendo es un lente macro de Nikon de 200 milímetros es un lente bastante es un lente icónico icónico por sus cualidades ópticas en este caso en uno a uno en uno es a uno vamos a tener una distancia de trabajo de 25 centímetros ¿sí? que es muchísimo entonces 60, 105 o 200 pues diferentes lentes a uno es a uno diferentes distancias de trabajo con lo cual si nosotros añadimos flashes acoplados al lente vamos a tener diferentes distancias de flash y obviamente diferentes efectos de luz siendo el 105 o el de 100 milímetros el lente más popular para mí se me hace necesario resaltar el de 60 porque no es tan popular como debería de serlo y es que si ustedes tienen una cámara de sensor recortado deberían de tener uno de 60 es como una obligación de tener uno de 60 ¿por qué? porque cubre la limitación que tiene el tamaño del sensor de lo contrario un lente de 100 es extremadamente largo y conlleva otras dificultades como por ejemplo una distancia de trabajo muy alejada miren en el lente de 105 en 1 a 1 ustedes tienen 12 centímetros de distancia de trabajo pero en 1 a 2 o en 1 a 3 pueden tener hasta 30 centímetros que es muchísimo ¿sí? a ver entonces hablemos de distancia de trabajo de las luces en este caso es un es un ring flash ¿sí? un ring flash las luces convergen en un punto y aquí pueden ver que desde el punto o de la línea roja hasta la luz o en este caso la lente porque este flash se trabaja acoplado a lente estamos hablando de un promedio de 11 a 12 centímetros ¿sí? es decir la luz de un ring flash adecuada o ideal no va a acceder de 12 centímetros si ustedes tienen un lente de 100 pues solo podrán utilizar ring flash en 1 a 1 si ustedes utilizan 1 a 2 con ring flash ya están saliendo totalmente fuera del rango del ring flash ¿sí? y entonces la luz irá más directo quemará más tendrán píxeles más sobrepuestos o sobrepuestos o sobrepuestos perdón y su fotografía será más plana ¿no? de lo contrario un twin flash en este caso perdón tendrá una distancia de trabajo mucho más prolongada estamos hablando de un promedio de por encima de 15 centímetros y es por eso que los ring flash o perdón me estoy confundiendo totalmente es por eso que los twin flash son o han sido tan populares en los últimos tiempos ¿por qué? porque las personas usualmente combinan cuerpos con sensores recortados con lentes de 100 y entonces de tal manera que el twin flash es pues es que no es porque sea twin flash es porque simplemente tiene una distancia de trabajo más prolongada y entonces el ring flash en los últimos tiempos se degradó llamémoslo así ¿por qué? porque las personas combinan hacen una mala combinación sensores recortados con lentes de 100 y necesitan pues básicamente luces que tengan una longitud de trabajo más larga pero eso no quiere decir que el twin flash sea una luz más versátil que el ring flash todo lo contrario el ring flash es extremadamente versátil ¿qué sucede acá? pues básicamente hay una elección una selección mala en cuanto a lentes versus formatos de sensor y entonces tendrán el lente de 60 en el cual pueden utilizar desde 1 a 1 hasta 1 a 3 un ring flash de manera efectiva un lente de 100 podrían utilizar un ring flash pero solo hasta 1 a 1 y después de 1 a 2 a 1 a 3 tendrían que utilizar un twin flash y o flashes externos a partir de de una longitud focal de 100 milímetros hasta 180 200 milímetros ¿sí? entonces básicamente esto es esto es la esta es la fórmula de para entender la luz o la variable distancia de trabajo distancia óptica distancia lumínica rango de reproducción ¿sí? ¿qué es lo que recomendaría yo? si tienen una cámara recortada pues necesitan un lente de 60 si tienen una cámara full frame pues les va bien les irá bien un lente de 100 tal vez ¿sí? y si tienen un lente de mayor longitud focal pues necesitarán luces externas ¿no? las distancias las diferentes distancias de trabajo ¿no? con lo cual el lente más versátil de todos ellos definitivamente es el de de 60 en el de 60 ustedes pueden regular la distancia de trabajo sin límites bueno con el límite de la proximidad de 6 centímetros con los lentes largo simplemente no pueden hacerlo hablemos ahora de 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 la luz ¿sí? la luz cambia también tiene tiene variables a ver están viendo una pieza metálica esta pieza metálica ha sido iluminada eh mediante un flash pero sin ningún tipo de atenuación ¿sí? entonces esta es una pieza metálica de alto brillo dispara un flash sin atenuación y que obtiene sobreexposición por por muchos lados ¿no? es decir muchos píxeles eh sin imagen luz directa sin difusor vamos a colocar un difusor a este flash estamos hablando de un plástico ¿sí? que obtenemos pues ya una diferencia ¿sí? vemos la misma pieza de manera diferente y aquí estamos viendo la misma pieza pero con un difusor más grande ¿sí? una de las primeras leyes de difusión es área mayor al objetivo al objeto a fotografiar en este caso estamos usando unos softboxes o unas cajas de luz de 60x60 y debido al área que es extremadamente grande pues tiene un índice de reflejo o de refracción mucho más amplio con lo cual ustedes pueden ver más material ¿no? y aquí vemos un detalle más exquisito ¿no? en este caso es un beauty dish que es una es un modificador de luz que se utiliza usualmente en fotografía para retrato pues beauty dish versus softbox en el caso de los softboxes ustedes van a tener una alta reflexión tipo espejo depende del tamaño del softbox y de la distancia del softbox y en el caso del beauty dish que es un poco más controlado pues vamos a ver un poco más de detalle ¿no? el problema es que de estas luces es que son externas y ocupan un espacio importante en la clínica y entonces para mí literalmente no es una opción muy versátil en odontología durante décadas hemos utilizado este tipo de flashes me refiero a los ring flashes los ring flashes también tienen grandes diferencias ¿no? este específicamente es un icon muy antiguo que es el modelo SB29 que no tiene difusión es un plástico totalmente traslúcido es una luz que genera alto brillo y aquí tenemos un paciente con un esmalte químicamente avaracionado o sea un esmalte de alta reflexión y vamos a ver que esto obviamente depende de la morfología tiene áreas extremadamente iluminadas ¿no? si ampliamos estas áreas vamos a ver unas especies de lagunas ¿sí? unas lagunas en donde encontramos píxeles sobreexpuestos o sea es decir en estas lagunas no vamos a tener imagen y entonces aquí tenemos el mismo flash en otro paciente ¿sí? que hemos ensayado una serie de difusores esta el mismo paciente pero con la luz atenuada mismo paciente con la luz más atenuada y tenemos diversos efectos ¿no? en el caso de la clínica regresando al tema de implantología tenemos aleaciones metálicas sangre y saliva y gingido entonces son superficies altamente reflectivas en las cuales necesitamos un extra detonación de izquierda a derecha metales fresas titanio tratado en este caso un pilar ¿sí? piezas altamente reflectivas en donde necesitamos sistemas de luz con atenuación grande en esta fotografía acá el clínico se ha detenido para secar para secar las superficies con lo cual tiene un efecto importante ¿no? en el detalle entonces pequeñas diferencias hacen grandes grandes cambios hablemos de magnificación ¿sí? hablábamos que en el caso de los lentes macro en los casos los lentes macro no tienen capacidad de magnificación simplemente de proyectar la realidad y de reducir entonces cuando nosotros queremos magnificar pues actualmente ya hay otras opciones ¿sí? hay unos lentes que es de la marca Laua como se pronuncia en chino Laua que ya tienen capacidad de magnificar o podemos adaptar en este caso mi método el método más utilizado o mi método favorito es este tipo de anillo que es un anillo reverso este anillo fue diseñado por Nikon hace muchas décadas y es el modelo BR2 ¿sí? esto condiciona el lente tiene de un extremo tiene una rosca y por el otro extremo tiene una una acople de Nikon y entonces al acoplarse con el lente permite acoplar al lente en reversa ¿sí? eso tiene un efecto óptico de real o de verdadera magnificación actualmente puede encontrar estos anillos reversos para Canon o para Nikon diversos diversos diámetros y acoples puede encontrar en eBay Amazon u otros cuadricantes ¿qué efecto origina este lente? pues básicamente cuando ustedes utilizan un lente tipo angular en este caso un lente de 35 milímetros el angular lo que hace es reducir la realidad cuando lo reversan la reducción o la pequeña parte el pequeño objeto es ampliado en el sensor este es un efecto óptico natural entonces básicamente pueden utilizar un lente de manera dual ¿sí? normal con acople normal tipo white tipo angular y acople reverso pues es un lente que magnifique ¿no? mi preferido pues es este lente que es el de 35 el Nikon el Nikon de 35 milímetros de 9.8 es un lente bastante bastante muy versátil para vídeo para fotografía en general es bastante económico también y perfectamente podía aceptar un BR2 en el caso de los de Canon los lentes de Canon son un poco un poco más costosos por los componentes electrónicos que tienen pero en los últimos años John 1 también ha producido lentes que son clonas de Canon actualmente se fabrican John 1 de 35 para Canon y para Nikon ¿sí? entonces son totalmente válidos para este fin en el caso de cámaras Canon las cámaras Canon cierran el diafragma de manera electrónica entonces hace falta un adaptador que es este es un adaptador que conecta el cuerpo con la parte trasera del lente en este caso para controlar el diafragma ¿no? en el caso de Nikon no es necesario porque el lente tiene un cierre de diafragma totalmente mecánico entonces no es necesario acá me detengo un poco para hablar acerca de los de los settings ¿eh? en el caso del ISO pues yo yo siempre voy a un rango de 100 a 400 de de la velocidad de disparo siempre de 1 a 125 ¿por qué? porque va a ser la velocidad de sincronización de mi flash y no me muevo nunca de esta ¿sí? 1 entre 125 el ISO va a depender de la potencia de mi flash si tengo un flash de 2 baterías pues iré a 400 si tengo un flash de 4 baterías iré al ISO 100 básicamente eso así de simple y en el caso de la apertura siempre iré a F32 siempre cuando hago macro F32 cuando quiero desenfocar bajo el F me puedo ir hasta F11 siempre teniendo los criterios de de adaptación en este caso de la potencia del flash o la duración del flash básicamente no cambio estos settings siempre utilizo lo mismo y eso sí juego mucho con la con la proyección con la dirección de la luz en cuanto a difusores y acá voy a salir un momento para activar mi software voy a activar mi software para proceder a la parte práctica César ¿cómo vamos? muy bien bueno ahora ya terminando con la parte teórica ¿sí? mira en la en la experimentación que que he tenido fotografiando diversos tipos de superficies o materiales pues para mí los favoritos son estos los LummiQuest Ultra Soft lamentablemente no sé qué tema legal ocurre con los LummiQuest o con esta pequeña compañía que actualmente ya no están disponibles entonces pues hay otra opción ¿sí? esta opción la van a encontrar en eBay o otras tiendas que es a ver las palabras clave son Universal Flash Diffuser for Speedlight ¿sí? esa es una opción fabricada en China bastante muy 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 económica muchos de ustedes saben mi predilección en base a los Speedlight o flashes de tipo pistola ¿sí? pues para mí esto este tipo de difusores son los suaves plus plus más suaves que estos no existen básicamente la luz rebota en un rebotador y es difusada con una membrana ¿sí? ¿cuál es la desventaja de estos? que bueno en calidad no se van a comparar con los LumiQuest nunca yo tuve yo tuve la la suerte de de comprarme algunos LumiQuest y pues los conservo hasta ahora ¿no? quien quiera conseguir estos estos difusores que están disponibles básicamente para Speedlight inclusive se pueden adaptar para el Flash Twin de John ¿no? pues los puedes conseguir bajo esas palabras clave ¿qué genera este difusor? como les decía un rebote y una difusión genera una luz en forma de nube muy suave elimina totalmente la opción a reflejo ¿no? para metales para lesiones para sangre de saliva de tejidos es especialmente conveniente ¿no? algunas diferencias que son estas son ilustraciones de mi libro cuando usan luces directas ustedes van a encontrar que los tejidos brillan inclusive cuando son secados ¿sí? cuando están secos cuando son aplicados estos LumiQuest o Ultrasoft o similares pues las encías se ven como clasificadas ¿sí? como muchos lo han descrito lo han descrito perdón entonces con lo cual para mí este setup es extremadamente conveniente si ustedes quieren fotografiar la morfología o arquitectura gingival como lo llaman algunos inclusive en grandes magnificaciones como esta que estamos hablando de 3X ¿sí? entonces para este setup si ustedes quieren fotografiar con gran magnificación pues en este caso estoy utilizando un 35 reverso más un LumiQuest Ultrasoft colocado en un Speedlight pues simplemente sin estos modificadores pues sería imposible fotografiar la encía tal como la ven inclusive en grandes magnificaciones con lo cual esto corresponde a mi selección de difusores ¿sí? entonces voy a pasar a la parte práctica ¿sí? yo tengo yo tengo la cámara conectada a un software en este caso es un software de disparo remoto y acá como modelo teórico tengo no sé si se ve César ¿estamos bien? sí sí se está viendo perfectamente pues tengo un modelo teórico que es básicamente un chuleto en este trozo de tejido he añadido a ver diversas variables tenemos un implante con un pilar ¿sí? otro implante con otro pilar y tengo una regla metálica de referencia ¿sí? acá tenemos hueso y acá tejido muscular ¿sí? ese tejido muscular está semi 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 hidratado entonces voy a empezar con el test como primera luz que voy a probar va a ser unos speedlights ¿sí? en este caso es una luz a ver lo voy a poner aquí en mi cámara estamos hablando de una luz sin atenuación ¿sí? entonces esta luz sin atenuación yo espero que me genere un reflejo muy grande voy a hacer un test y voy a proceder con el enfoque mi cámara mi cámara está conectada a mi ordenador por un cable ¿sí? y este es un software remoto bueno los settings lo tenemos acá en la parte superior derecha yo estoy utilizando un F32 un ISO 400 porque no quiero forzar mis flashes pero bien podría usar uno de 100 eso es indiferente y bueno acá ven el formato del archivo que voy a generar la velocidad de disparo siempre cuando utilizo flash 1 a 125 y voy a proceder con la con la foto miren acá tenemos la imagen ¿sí? ese es un flash sin atenuación o sea bien podría ser un twin flash como les mostré el yon ¿qué genera? pues obviamente alta reflexión ¿no? un índice de reflexión bastante alto píxeles quemados en el tejido donde encuentro agua pues voy a encontrar lagunas sin imagen sin información ¿ok? el implante a pesar de ser tratado pues no no está en la mejor condición ¿no? de de registro ¿ok? ahora voy a cambiar este flash y voy a pasar al siguiente nivel de atenuación y voy con este es un speedlight con un pequeño softbox es un softbox de probablemente de 10 por 15 centímetros ¿sí? y yo espero que este softbox me atenúe un poco más la luz ¿ok? esto podría ser un un flash tipo twin con papel por ejemplo ¿sí? voy a generar la imagen en este momento a ver miren la diferencia grandes diferencias ¿sí? ya puedo ver el maquinado de los pilares puedo ver un poco más de superficie en el caso de la regla miren puedo ver mucho más detalle y esa es una es una imagen con luz ya bastante controlada ¿no? es decir cuando genero una luz muy suave puedo ver más detalles ¿por qué? porque simplemente no tengo o sea o tengo menos lagunas ¿sí? el tercer tipo de luz o el tercer tipo de atenación que voy a probar va a ser este que es el famoso LumiQuest el Pocket Bouncer ¿ok? esta luz tiene un rebotador en el cual la luz rebota y se dispusa por esta membrana entonces yo espero que genere el nivel de atenación mucho más nivel de atenación más más alto a ver vamos a hacer la imagen a ver pues acá miren tal cual nivel de atenación muy alto pues puedo ver muchísimo más detalle ¿sí? muchísimo más detalle entonces ¿qué recomendación podemos sacar de de este test o de este experimento? primero la luz la luz el nivel de atenación mi primera elección sería definitivamente un ring flash con una luz atenuada ¿por qué? porque el ring flash ustedes lo coplan al lente y no tienen nada más en qué pensar no necesitan un brazo extra o un bracket o un soporte de flash el segundo nivel de atenación pues simplemente un speed light unido a un pequeño softbox uno solo podría ser dos también pero yo prefiero uno ¿por qué? porque al utilizar uno genero sombras y conservo o preservo los detalles este tipo de flash o lo que sea twin o ring flash que no tenga un plástico atenuado pues no me sirve en el absoluto y finalmente si quiero fotografía mucho más de detalle pues iré al softbox perdón en este caso el unicuest ultra soft o al difusor universal ¿sí? con la membrana ahora en cuanto a a los settings en cuanto a los settings siempre ¿sí? sin ninguna presión siempre iré a f32 en cuanto al lente si tengo un lente de full frame pues iré a un lente de 100 si tengo una cámara con sensor recortado iré siempre a 60 inclusive puedo utilizar 60 en sensores completos excepto en Canon porque Canon no tiene no tiene no tiene lentes de 60 para sensor completo cuando quiero magnificar puedo hacerlo hasta 1 a 1 que no es una real magnificación si quiero magnificar de manera efectiva o voy a los lentes chinos tipo la OWA que me puede magnificar hasta 5x o voy a adaptaciones de 35 en reversa y así pues estableceré mis combinaciones ¿sí? César no sé si será conveniente para pasar a la parte de preguntas si si te parece pasamos al apartado de preguntas porque tenemos unas cuantas y bueno no creo que las hemos respondido todas pero por lo menos la mayor parte ¿quieres que empecemos con el apartado de preguntas? si por favor vale mira nos comenta el doctor Emilio Cafferata dice doctor incluye el rango de reproducción si el lente es de 60 milímetros en vez de 100 milímetros y la presencia de ring flash y dice que bueno que esta ya la ha respondido ¿cómo es la distancia ideal? ¿cómo sabe cuál es la distancia ideal? ajá mira hay una manera muy simple cada uno necesitamos calibrarnos al lente que tenemos o sea tú como se dice acoplas el lente a la cámara empiezas en uno a uno con una regla ¿sí? y en modo manual vas acercando para calibrarte en el campo visual y en la en la longitud de trabajo entonces con este ejercicio tú puedes conocer el campo visual en cada rango de reproducción de tu propia lente y tu propia cámara es la manera más sencilla o más fácil de calibrarte de tal manera que ya puedes preestablecer la distancia de trabajo y la el campo visual aprenderlo y simplemente en la en el acto clínico utilizarlo ya sea con lentes de 100 o de 60 o lo que sea en cualquier formato de la cámara ese es un ejercicio que yo creo que todos deberíamos de hacer o sea simplemente una regla una mesa lente cámara y acercarse y alejarse para enfocar con eso ya te calibras y te ubicas en una relación espacial muy sencilla muy efectiva vale nos comenta también el doctor elber zapata si considera recomendable el lente yonguo macro 100 milímetros yo sé que comentaste algunos que eran de esta marca pero bueno no sé si exactamente este si lo consideras recomendable mira no lo conozco específicamente pero a ver por el precio si es que lo hay alguna vez creo que lo he revisado no recuerdo si era de 60 o de 100 o de 105 pero es probablemente es probable que sea un clon un clon óptico de alguno entonces yo si he probado el de 35 yong en nikon y te diré que es lo mismo entonces para la parte para la parte óptica o resolución pues exactamente lo mismo o sea si lo consigues y te parece económico y versátil para ti sí creo que esos yongu son solo enfoque manual con lo cual para mí tampoco es una limitación porque siempre en macro hay que usar enfoque manual nos preguntan también Carlos si los flashes yongu son compatibles con canon únicamente esa es una buena pregunta mira los flashes yongu depende del modelo hay modelos que o sea directamente son clones de canon en este caso cuando son clones de canon pueden ser disparados por cámaras nikon en modo manual o sea modo manual del flash que quiere decir esto que la zapata de nikon es capaz de disparar cualquier tipo de flash porque tiene una zapata universal me refiero a la zapata en inglés hot shoe o sea todas las cámaras nikon disparan cualquier tipo de flash la cámara canon no tiene un tipo de zapata específica en las nuevas cámaras canon de baja de gama básica solo disparan flashes canon entonces pueden utilizar en el caso del ring flash y del twin flash para de yongu son diseñados específicamente para canon pero pueden utilizarlos en en cámaras nikon perfectamente en el modo manual si ahora no esperen que tenga el disparo que se llama ttl que es el de autorregulación solo está disponible para cámaras canon pero si en manual en manual también es muy fácil de regular si yo siempre hago un test en uno de esa perdón uno de esa 16 en fracción manual y depende si necesito más luz voy bajando a un cuarto y si necesito menos luz voy 132 164 nos pregunta el doctor Alberto Lázaro si a f32 no tienes mucha difracción si tienes mucha difracción pero es la única manera de fotografiar en fotografía dental puedes fotografiar a f11 por ejemplo que estarías en el punto ideal pero una profundidad de campo muy escasa para técnicas directas pues tienes o necesitas ir de Canon por ejemplo de Canon F22 Nikon F32 digamos que Canon a Nikon tiene maneras diferentes de medir el diafragma la recomendación en base a la experiencia es Canon F22 Nikon F32 tiene difracción pero es la única manera vale te manda saludos el doctor Julio Sánchez y además te pregunta si en el manejo de los archivos finales de las fotografías cuál es tu recomendación entre RAW y JPG qué recomiendas para el almacenamiento de estos archivos cuando la biblioteca comienza a crecer y qué programa para post procesamiento bueno es importante eso a ver en los últimos años yo siempre había no había entendido mucho el concepto de 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 la integración de por ejemplo Lightroom con Photoshop en general archivos el Lightroom es es un software básico es absolutamente básico yo de hecho les recomendaría que tomen un curso pequeño corto de Lightroom porque es la única manera de archivar las imágenes el Lightroom yo lo tenía conceptualizado como que era un software de edición de imágenes pero básicamente el Lightroom es un software de organización de imágenes actualmente mi trabajo sería literalmente imposible sin el Lightroom y el ping pong que debe existir es Lightroom Photoshop Photoshop Lightroom a ver estoy hablando de Photoshop no para alterar la imagen sino para por ejemplo el Lightroom equilibrar los tonos los colores limpiar impurezas en Photoshop regresar al Lightroom y exportar y el formato de entrada siempre debería ser en RAW nunca en JPG porque JPG tiene 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 una pérdida muy extensa de información nos preguntan también Carlos que creo que también es una pregunta interesante ¿qué te parecen las cámaras mirrorless más concretamente la Sony por hablar también de otras de otras marcas sí bueno a ver la mirrorless tiene una gran ventaja que es la opción de video o de video perdón o video en general ¿sí? la gran desventaja de las mirrorless es la la escasez de de opciones ópticas o sea me refiero si si nos basamos en la Sony que vendrían a ser las más populares estamos hablando de de una cantidad de lentes bastante limitada y extremadamente costosa entonces una cámara mirrorless no no quiere decir que sea una cámara con mejor resolución que que una cámara SLR por ejemplo la cámara que yo actualmente utilizo es la 850 de Nikon que tiene un sensor Sony que tiene que comparte con la 7 que no me acuerdo el modelo de la mirrorless esta de Sony creo que es la 7R algo así que es un sensor de 50 megapíxeles o 45 megapíxeles y entonces pues nos establecen una diferencia eso sí una gran diferencia en cuanto a la óptica en Nikon yo tengo ópticas que puedo utilizar desde desde los años 40 en Sony ópticas extremadamente costosas y bastante limitadas ahora si yo tengo o trabajo con microscopio y necesito vídeo pues sí iría por una mirrorless pero es que no no entra en esa moda no es 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 costoso y poco versátil para mí vale Carlos tenemos un montón de preguntas yo creo que si te parece bien después las seleccionamos y las podemos las puedes contestar mañana en los correos electrónicos a a toda esta gente que se nos va a quedar sin responder porque están entrando un montón de preguntas y claro se nos va a ir el tiempo parece que podemos decirles eso sí perfecto vale entonces vamos a hacer si te parece dos preguntas más para para finalizar por ejemplo tengo por aquí mira nos dicen si en un un macro de 40 milímetros en una cama en una cámara de facto recortado tendría alguna utilidad práctica bueno el de 40 ya ya estás pasando el límite el límite de 50 el 50 es considerado como estándar entonces menos de 50 ya estás hablando de lentes angulares con una perspectiva o una distorsión de la perspectiva considerable con lo cual no invalide el lente pero no es un lente que yo elegiría yo elegiría de 50 hacia adelante 60 como ideal vale y y después ya para finalizar voy a coger una pregunta que voy a lanzar una pregunta que te que te hago yo mismo y es ¿cuándo nos vas a dar otro seminario de de fotografía para conocer un poco más pues todos estos aspectos que se nos han podido quedar aún por el camino que es un mundo muy grande evidentemente bueno no sé bueno teníamos planificado hacer otro similar en inglés así que no sé ya ya veremos en poco tiempo yo espero en menos de un mes en dos semanas no sé vale pues nada mucha gente dándote las gracias por la charla yo también te doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros por acompañarnos por hacernos aprender día a día a todos los que tenemos el placer de compartir trabajo contigo y a todos los que que pueden ver pues este este seminario y a los que lo podrán ver porque mucha gente nos preguntaba si la charla se iba a subir y deciros que la charla se subirá a nuestro canal de youtube y a la página web de Galimplant y que la podrán ver ahí a partir de mañana al mediodía aproximadamente entonces enhorabuena carlos muchas gracias gracias y a todos los que nos han estado escuchando a todos los que habéis estado aquí con nosotros gracias por seguir acompañándonos día a día en movimiento Galimplant esperamos vernos muy pronto y esperamos muy pronto tener de nuevo a carlos con esa nueva charla que va a dar en inglés muchas gracias y muy buenas noches gracias bueno nada invitarlos a que revisen el canal de youtube que hay mucha información si es una buena invitación muchas exposiciones para el área de plantología y nada gracias a todos y sepas que te están mandando saludos incluso desde tu tierra saludos desde Perú de la doctora Miriam Mateo saludos saludos a todo mi colega y también el doctor Roque Montero bueno un montón un montón de gente desde Ecuador ahora también nos está llegando saludos del doctor Miguel Beltrán vamos que has llegado a todo el mundo y que nos complace pues que toda la gente nos esté acompañando aquí muchas gracias y buenas noches y buenas tardes para otros sí sí chao chao gracias gracias